Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro que alcanza ya su novena edición y la mejor manera de conseguirlo es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Se trata de un libro importante, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos desvela y nos hace reconocer a los grandes héroes olvidados de nuestra historia. Las encuestas no son favorables para ciudadanos. Muchas auguran que no alcanzará el 5% necesario para obtener representación en la Asamblea de Madrid. Pero el partido no desfallece. Presenta a un buen candidato, Edmundo Bal, que no ha renunciado a su acta de diputado en el Congreso, consciente de que puede no obtener escaño en la Asamblea. Aún así, reivindica el espacio de centro para combatir los radicalismos. Tenemos comunicación con Juan Carlos Bermejo, de Ciudadanos. Don Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué papel juega Ciudadanos en estas elecciones? Bueno, juega dos papeles. Primero, y el más penoso, es que somos los responsables de que hoy haya elecciones en Madrid, porque provocamos que Isabel Díaz Ayuso rompiera el gobierno, a diferencia de lo que ha ocurrido en Castilla y León y en Andalucía. Y, por otro lado, somos los protagonistas, porque estoy contento. Somos los únicos que, de momento, no hemos caído en el circo de las descalificaciones, del populismo y, en definitiva, lo que no necesitan los ciudadanos de Madrid, que es el esperpento este que estamos viviendo por el resto de fuerzas políticas. Así que, veremos si eso se ve correspondido luego con las urnas. Señor Bermejo, ¿traicionó Ciudadanos a sus electores al apoyar las mociones de censura del PSOE? Se refiere a la de Murcia. Sí, la de Murcia, luego todo lo consiguiente que ocurrió, pero, evidentemente, iniciar esa senda de apoyar al PSOE en esa moción. Bueno, yo creo que traicionó a sus votantes cuando decidió pactar de nuevo con el Partido Popular en Murcia y en Madrid y en Castilla y León. Eso, en mi opinión, traicionamos nosotros, los traicionamos a los votantes. Pero, una vez hecho eso, si decides formar gobierno con ese partido, tienes que ser leal a ese socio, por mucho que a mí no me guste, pero hay que ser leal. Y yo creo que en Madrid no hemos sido leales, hemos sido desleales. Hemos hecho una oposición desde el gobierno, una oposición desleal. Y, bueno, pues ahí creo que también hemos traicionado a los votantes, ¿no?, por doble vía. Si en estas próximas elecciones del 4 de mayo superan ustedes el 5% de apoyo de votos y consiguen tener escaños, ¿a quién apoyarán? Bueno, la dirección de mi partido y el propio Esmundo ya lo han dejado claro. Solo tienen un partido al que van a apoyar, que es el Partido Popular. Entonces, si lo han dicho, supongo que cumplirán con su palabra. No le puedo decir si se cambiará de opinión, pero, vamos, en este caso creo que Edmundo, que es una persona seria, cumplirá con su palabra. Y vuelvo a reiterar que creo que es un error posicionarse de esta manera. Si somos un partido de centro, pues lo que tenemos que hacer es negociar después de que las urnas hayan hablado, ¿no?, y no antes. Creo que esa es la labor de un partido de centro. Pues menuda confianza está usted trasladando en este momento a sus electores. Primero diciendo no sé si luego cambiará de opinión Edmundo Bal, y yo opino que es un error. La verdad no transmite mucha confianza, ¿no? Repito, Edmundo Bal nunca ha traicionado a nadie, de momento. Creo que es una persona íntegra y si dice que él va a pactar con el Partido Popular, le creo. Otra cosa es lo que luego haga el partido, porque el partido ha hecho cosas distintas de lo que decía que iba a hacer. Y repito, yo no comparto este posicionamiento inicial de decir que vas a pactar con el PP antes de que se abran las urnas. Yo creo que eso no es lo que tiene que hacer un partido de centro, pero a Ciudadanos hace lo que la dirección dice, no lo que Bermejo dice. Ciudadanos fue, sin lugar a dudas, la gran esperanza para combatir al separatismo en Cataluña. ¿Qué es lo que se ha hecho mal para que a estas alturas haya perdido relevancia en la vida política catalana? Bueno, yo creo que lo más grave que lo que hicimos más grave es que, a ver, Inés Arrimada ganó las elecciones, se vino a Madrid. Sí, pero bueno, tampoco podían haber cambiado mucho las cosas. Ella jamás podía ser investida presidenta de la Generalitat para cambiar las cosas. Pero lo que sí pudimos hacer es negociar un gobierno con el Partido Socialista. Y en esa negociación sí que podían haber entrado muchas cosas que hubieran cambiado lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. Por ejemplo, un gobierno PSOE-Ciudadanos podría haber garantizado ya, por fin, que los padres pueden elegir el idioma con el que quieren educar a sus hijos, que no van a multar a los comerciantes en Cataluña por no rotular en castellano, porque no haya exclusión de las fuerzas y seguridad del Estado, como estamos viendo ahora, estas discriminaciones. En definitiva, que Cataluña pudiera recuperar la libertad de la que gozaba siempre, sobre todo en los años 80, 90, y que ahora ha sido cercionada. Eso sí podíamos haberlo hecho desde el gobierno central. Y, oye, hay instrumentos constitucionales para garantizarlo. Yo creo que eso fue lo más grave. Ahí es donde cometimos el mayor error y donde, a partir de esa fecha, los ciudadanos nos quitaron su confianza. Esa es la realidad. ¿Cómo es posible que Ciudadanos pueda tener tantas situaciones distintas? Por ejemplo, un Ignacio Aguado que se lleva fatal con Isabel Díaz Ayuso en la comunidad y, sin embargo, una Begoña Villacís que se lleva de maravilla con José Luis Martínez Almeida en el ayuntamiento. Porque Ciudadanos es un partido de movimiento, es un partido que se nutre de diferentes personajes. En Cataluña, la gran masa que formaba Ciudadanos era gente que venía de la ideología socialdemócrata. En Madrid, pues eso, digamos, es menos relevante. Es más relevante la presencia de ideología de centro-derecha, de gente que estaba desencantada con el PP por sus casos de corrupción. Y hay una mezcla, somos una amalgama de ideología que, bueno, que es donde cabe el centro. Pero es que no olvide usted que me está comparando dos personajes que no tienen nada que ver. Es decir, Begoña Villacís es una persona seria, es una persona pragmática, diligente, es una persona que, bueno, pues sabe que está ahí para hacer servicio a los ciudadanos y es consciente de sus responsabilidades. Ignacio Aguado es una persona mediocre, es una persona que vino a la política para servirse de ella, es una persona que cuando negoció el gobierno con Isabel ya se garantizó de que él no iba a tener apenas responsabilidades para destinar el tiempo a hacerse fotografías y a pasearse por todo Madrid y a hacer ruedas de prensa con las que, digamos, hacer esa oposición desleal a Isabel. Isabel, vamos, en definitiva, es una persona totalmente, bueno, falta de credibilidad y de... Es más, yo cuando la rescatan para dar mítines, como pasó este viernes, este domingo, creo que lo rescataron y lo primero que hizo fue poner a parir a Isabel, ¿no? Bueno, pues no sé, haya cada cual. Pero es que, insisto, no son personas comparables, Javier. Terminemos con un pronóstico. ¿Usted está convencido de que Ciudadanos superará el 5% en estas madrileñas? Yo sabe que siempre soy muy objetivo y estoy bastante convencido de que no vamos a llegar al 5%. Vaya, le veo entusiasta en plena campaña electoral. Veremos qué es lo que ocurre. A fin de cuentas serán los ciudadanos los que decidan. Don Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, buenas noches. Un saludo. Doña Pilar, Ciudadanos, lo que fue, lo que pudo haber sido y en lo que se está convirtiendo, ¿no le parece? Bueno, lo primero, Ciudadanos, hay que recordar que nace en Cataluña, con un dirigente, un cabeza visible, un chico muy guapo, muy joven y que es catalán. Y cuando yo vi que abandonaba Cataluña para ir al Congreso, dije, se acabó. O sea, ha enterrado Ciudadanos. Y yo no soy una experta, no soy politóloga, pero bueno, ya empecé a tener un poco de experiencia y digo, esto es el fin. Ya lo que ha hecho es traicionar a su propio partido porque después de él se han venido a rimadas y eso es abandonar. O sea, la batalla de Ciudadanos se tiene que dar en Cataluña. No es un partido que pueda ser, no es un partido de centro nacional, no es verdad. O sea, hubiera sido muchísimo mejor para todos los del partido y para Cataluña que se quedaran ahí para hacer un dique de contención ante el separatismo. Y es muy grave. O sea, Alberto Rivera tiene una grandísima, y a rimadas también, grandísima responsabilidad. Pero a los hechos me remito. Ahora cuento de lo mío que es de lo que sé. El 28 de abril de 2019, los resultados de las elecciones… Luego volvemos con eso. Permítame que terminemos con Ciudadanos y de inmediato le doy… No, no, no. Vale, entonces, Ciudadanos tuvo el 28 de abril 57 escaños. Y, bueno, al final no se puede haber… Y entonces se repiten las elecciones el 10 de noviembre. Y de repente tiene 10. Digo yo, a ver, ¿cómo se come esto? Ni tenía 57, ni tiene 10. Y el día 10 de noviembre, a las 10 de la noche, porque yo lo estaba viendo en televisión, Albert Rivera dimite, en vez de decir, vamos a esperar a sumar las actas, porque esto es lo que dice una maquinita que se llama Indra, y a lo mejor yo no tengo 10, a lo mejor tengo 12, 15, o vete tú a saber cuántos. Hay una cosa que no entiendo, doña Pilar. Hay una cosa que no entiendo. Si usted no se cree las elecciones, ¿por qué se presenta? Porque yo voy a controlar. Yo he estado de público, me han sacado de los sitios, pero simplemente porque digo, es que no me han dejado entrar, me han sacado de los sitios, he ido como apoderada, se han reído de mí, me han dicho que no iban a cumplir la ley electoral, porque si no, no terminamos hoy. Y se han quedado tan panchos, y lo tenemos todo denunciado, está todo parado en el Tribunal Supremo, porque claro, esto implica a magistrados. Pues los tribunales tendrán que tomar una postura al respecto, ¿no? Están implicados porque los que cometen el fraude del escrutinio general y los que no realizan el escrutinio general son magistrados, ellos no se van a autoinculpar. Estamos en un... entonces la única posibilidad que hay es ir de candidatos, por eso yo voy de candidata, y porque pido el voto de los abstencionistas para que no se les robe, porque los abstencionistas se les roba el voto, porque hay listas, los partidos políticos en... Pedro Sánchez tiene la lista de los que no votan en la Comunidad de Madrid, y entonces esos que no votan nunca... Pues a ver si por esta vía lo consiguen. Esos van a votar por correo, por carices, porque van a votar por ellos, y entonces con que nosotros tengamos el 10% de los abstencionistas, sabemos más o menos que hay 1.300.000 abstencionistas en la Comunidad de Madrid, tenemos el 10%, pues ya con eso tendríamos 5%. Pues nos servirá para echar cálculos, veremos, es una alternativa, tratar de buscar la demostración por esa vía. Pero volviendo al tema que nos ocupa de Ciudadanos, ya has escuchado a Almudena, al señor Bermejo, la verdad es que, bueno, es una voz muy crítica dentro de Ciudadanos, todo sea dicha, y viene a dar la razón a la gente que desde el Partido Popular decía que si se había producido traición, que esa moción de censura era inmediante en Madrid, una serie de cuestiones. Bueno, es que fíjate, él decía ahora, Edmundo Bal, y Ciudadanos dice ahora que va a apoyar al Partido Popular y por eso quiere entrar en las elecciones, pero yo no sé si eso luego no cambiará. Lo va a cumplir, claro. Claro, pero es que esa es la historia, ¿no?, de Ciudadanos. Y quiero recordar que si hoy tenemos elecciones en Madrid, es precisamente porque Ciudadanos presentó la moción de censura en Murcia y luego no llegó a presentarla, pero exdiputados de Ciudadanos han contado a los medios cómo tenían ya firmada la moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso se adelanta menos de una hora a la gente de Ciudadanos y por eso estamos en el proceso electoral. Es más, una vez ya disuelta la cámara, quiero recordar que son Juan Trinidad y Esther Ruiz, creo recordar que eran los miembros de la mesa de la Asamblea, quienes junto con el Partido Socialista intentan frenar la convocatoria electoral dando validez a las mociones de censura que el PSOE y Más Madrid presentan con posterioridad y que llegaron incluso a hurtar documentación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para intentar secuestrar la voz de los madrileños. Entonces, hombre, Bermejo yo le conozco, es una persona que dice siempre lo que piensa y yo creo que lo que ha dicho, sinceramente, yo no lo puedo superar. O sea, ha dejado clarísimo que Ciudadanos no es un partido en el que se pueda confiar. Una lástima, Pedro Luis, porque lo simpático que era Ciudadanos como partido cuando nace en Cataluña, como muro de contención al separatismo, que consiguió ilusionar transversalmente a mucha gente en Cataluña para quedar absolutamente desleído en nada. Pero Javier, febrero de 2019, que fue la primera vez que tuve el placer de acompañarlos acá en Los Intocables y recuerdo que estaba Raquel Tejero, Isaac, el señor que tiene el programa de radio, Javier García Isaac y el otro que no vino el otro día, que fue el de las mamandurrias, que yo me reí mucho en ese momento. Bueno, ¿y qué dije yo? Bueno, es que el centro, y más en un país como España, es la nada. España es un país que tiene una tradición de izquierdas y derechas. Le guste o no les guste. Y el centro es la nada. Tan es la nada que, preguntémosle, ya no se le puede preguntar al señor Alejandro Lerroux, ¿verdad? O preguntemos qué era partido radical, ¿verdad? O al señor Adolfo Suárez, que la izquierda terminó tragándoselo, ¿no? Que era Unión Democrática de Centro. ¿Cómo era que se llamaba? ¿UCD? Unión de Centro Democrático. Correcto. UCD. El centro es la nada en España. ¿Por qué de paso? Los modelos políticos, o sea, eso de la alternancia no es cambio de caras. Y España es una muestra de eso, en lo económico, en lo económico, ¿verdad? Viene 16 años de Felipe González, desindustrializa España, deja el paro por las nubes. Vienen 8 años de José María Aznar, se estabiliza la economía, crece el país. Eso es cíclico. La izquierda hunde el país, llega un gobierno del PP, consigue hacerlo remontar y cuando al parecer el electorado se relaja, vuelve a votar a la izquierda y lo vuelve a hundir. Porque es un cambio, porque no es solamente la alternabilidad, no es solamente cambio de partido, cambio de cara. La alternabilidad es cambio de, y es no solo cambio, sino que esos cambios le dan equilibrio al sistema. Un ratico de esto, un ratico de lo otro y entonces ahí nos vamos equilibrando. El problema es cuando los partidos pierden su identidad y cuando todos quieren, para ser mises y para ser simpáticos y para caerle bien a todo el mundo, entonces todos quieren ser de centro y no soy yo el que lo dice, aunque me gusta mucho esa palabra. Entonces cuando los partidos terminan siendo maricomplejín, como dice el señor Federico Jiménez Lozanto, ¿verdad? Entonces ahí es cuando se monta el cachondeo y el despelote y entonces empiezan a pasar las cosas que están pasando actualmente en España. En España hay partidos o de izquierda o de derecha. Hay ahorita unos bloques bien definidos, esperemos que la derecha sea derecha y que la izquierda siga siendo izquierda, pero tiene que entender la gente que cuando la izquierda pierde una elección, trata de destruir el país, pero cuando la gana, lo destruye. Bueno, lamentablemente, vuelvo a lo de antes, en Venezuela tienen ustedes una referencia que no podemos olvidar. Por cierto, te iba a decir algo y que se me quedó en el tintero, ¿tú sabes cuál fue la primera compañía que contó los votos automáticos en Venezuela? ¿Cuál? Indra. Indra. Son los mismos. Bueno, primero, después entonces eso derivó en Smartmatic, Smartmatic era una compañía de maletín creada en la Florida, ¿verdad? ¿Ves quién es el presidente de Smartmatic? Ahora es un señor que... Lord Mark Moloch, que es el brazo derecho de Soros. ¿Verdad? O sea, a ver. Es una gran conspiración mundial. Bueno, ¿qué lo hemos visto en Estados Unidos? Es que esto no es una conspiración, es que los malos llevan conspirando. Acordaros de Julio César y del asesinato de Julio César, o sea, negar la conspiración en la historia de la humanidad. ¿También estaba Soros detrás de eso? No, pero que la historia de la humanidad son conspiraciones, la historia de la humanidad. Pero que hablan de conspiranoia, ¿qué es la política? No, no, señor. ¿Qué hace Iván Redondo con Pablo Iglesias para, qué hacen, conspirar? Pablo Iglesias, de eso quiero ya hablar. Pablo Iglesias, no sé si será un conspirador o no, pero la verdad es que utiliza todo lo que ocurre en función de sus intereses. Y cuando le interesa la crispación, va a la crispación. Y si le interesa atacar a los medios de comunicación, ataca a los medios de comunicación. Fíjense hasta qué punto le interesa crispar en el entorno mediático, que hasta ha dicho que la presentadora Ana Rosa Quintana es una portavoz mediática de la ultraderecha, hombre, y lógicamente ella le ha contestado. ¿Y qué le ha dicho? Que el fascista es él. Lo grave no es que la señora Ayuso difunda el bulo, o lo más grave no es que difunda el bulo, que las competencias en las residencias eran nuestras cuando es evidente lo que ocurrió. Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuera normal en democracia. Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista. Fascista, lo ha dicho Ana Rosa, es el que señala al que no piensa igual. Y además ahí con el tema de las residencias, es que en el debate se vio clarísimamente. Pablo Iglesias pretendió arrogarse. Bueno, ¿y quién se cree usted que coordinaba a la UME para ir a desinfectar las residencias? Y fue Isabel Díaz Ayuso quien le desenmascaró. Pues mire, la ministra que mejor se ha portado, la de Defensa, Margarita Robles. Es que es cierto y es que además desde Defensa se ha conocido un documento que da la razón a lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. Pues es que claro, Pablo Iglesias lo que es es un populista comunista. Él se alimenta de la tensión continuamente porque el populismo necesita tensionar y polarizar. Necesita de esa violencia en el ambiente para poder hacer algo. Y luego, por otro lado, el populismo siempre es victimista. Y si nos fijamos, esto es lo que sigue Pablo Iglesias y todo el populismo a rajatabla. Y finalmente, para un comunista, la mentira es un arma política. De ahí que Pablo Iglesias viva instalado en la posverdad, que no es más que la suma de una trola detrás de otra para hacernos creer que vivimos en otro mundo al que es realidad. Eso es Pablo Iglesias y por no acabar de decir que lo que tiene es un proyecto de poder totalitario y por eso se permite el lujo de intentarse juzgar al judicial, de insultar a los periodistas independientes, que es que además ha insultado a Ana Rosa, ha insultado a Eduardo Inda, ha insultado a García Ferreras. O sea, a todo aquel que se permite disentir lo más mínimo de su pensamiento único. Pero lo más mínimo, porque García Ferreras no está en absoluto en las antípodas de su ideología. Claro, pero es que el comunismo es totalitario y dentro del totalitarismo no cabe más que el pensamiento del líder, el vestirse como el líder y el hablar como el líder. Y quien no sigue a pies juntillas, esa historia es un disidente que merece ser expulsado de la vida pública. Y Pablo Iglesias es lo que hace y lo sigue al pie de la letra. Y a mí me ha encantado a Ana Rosa que le ha faltado decirle, Pablo, que es fascismo, fascismo eres tú. Bueno, esto, como de las tres palabras que más odia mi esposa y la esposa de cualquiera, se los dije, se los dije. O sea, ¿verdad? Mira, pero es que yo voy a hacer, mira, no lo ha... Sí, pero don Pedro Luis, pero a ustedes se lo dijeron los cubanos. Pero es que ven acá, es que eso voy, es que eso voy. Y entonces, Almudena, la primera vez que nos vimos aquí, menos que tú no sabes nada de política de España. Bueno, pero ya la jefa... Deberías leerme cómo hablaba yo del populismo en 2014. Pero ya la jefa te dijo, mira, una venezolana me dijo que venimos del futuro. Porque es que la película ya la... El problema, Javier, es que cada país es lo suficientemente arrogante como para decir, no, es que eso no nos va a pasar. No nos va a pasar. Es que eso no nos va a pasar. Pero Pedro Luis, ¿es el mayor peligro que tenemos en este momento en la democracia española? A ver, es el peligro y además que actúan en bloque, y además que forman parte de una agenda. Y esa agenda ha puesto a España como vitrina, como punto de centro para toda Hispanoamérica. Mira lo que les va a pasar. Esa agenda se sustenta, y lo hablamos la semana pasada cuando estaba aquí Navaja, en la posverdad. Y eso es lo que a mí me preocupa del triunfalismo de mucha gente de la derecha, del PP, de Vox, de la derecha, para no entrar en detalle. Es que la realidad no está creada en las urnas. La realidad está creada en los grandes medios que sirven y que son de paso pagados por el gobierno. Porque no hay libertad de expresión cuando el que comunica, comunica lo que le ordena el amo, que además le paga. Esto ya lo vivimos. Entonces, ¿cómo quieres ver tú lo que va a pasar? Agarra y mira cómo, por cierto, acaba de estar acá doña Esperanza Aguirre, mira cómo en la sexta tratan de, esto que dice Díaz Ayuso, ya lo dijo Esperanza Aguirre. Y entonces, acto seguido, sale Sintora diciendo que Esperanza Aguirre acaba de evadir impuestos de un cuadro que heredó de no sé qué broma. Entonces, lo que van es creando imágenes en torno a lo que pasó en este partido, a lo que, mira, esta es igualito que lo otro. A mí me preocupa mucho que desestimen tanto, uno, lo que ocurre el día de las elecciones, y dos, la propaganda que se genera en torno a la imagen de una persona. Esas dos cosas no pueden ser desestimadas y, salvo eso que hemos hablado de la yusomanía y que sin duda existe y del entusiasmo que hay en buena parte del electorado, no te puedes confiar si no tienes los mecanismos para defensa del voto, si no has hecho una campaña eficiente. Esas cosas no se pueden obviar hasta el día en que se vota. Y eso lo repetiré hasta el cansancio. No se confíen de esta gente porque esta gente tiene demasiado que perder para entregar el poder en unas elecciones. Bueno, pues vamos entonces ya a hacer esa reconsideración final. Doña Pilar Baselga, usted se presenta a estas elecciones en un partido que lo que pide es elecciones transparentes, democráticas. ¿Cuál es su objetivo? Y que se cumpla la ley. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues vamos a intentar que se cumpla la ley. Para empezar vamos a intentar que se respete la ley del voto por correo, que no se está respetando porque votar en casa eso no existe, eso se lo han sacado de la manga. Eso es un delito, es un delito. La ley no contempla eso porque no hay custodia. Entonces, vamos a intentar también que se vigilen porque el problema de las urnas, del día de las votaciones, es que tiene que haber gente alrededor que mire, pero hay muchos colegios donde no hay nadie. Y entonces ahí, en el último momento, donde pone 200 del box, lo pongo a Empezo. Y cuando lo pongo, ¿entiendes? Van cambiando. Detectado el problema, ¿cuál es la solución? Pues la solución es que la ciudadanía se implique. Primero, que no se abstenga nadie. Segundo, que no vote nadie por correo. Bueno, al cual no tenga más remedio. Si no tiene más remedio, que haga lo siguiente, que haga lo siguiente, que ponga una cinta adhesiva ancha en el sobre, de manera que ese sobre no se pueda abrir, porque encima, ese es el colmo, el sobre del voto por correo se abre fácilmente, se abre y se vuelve a cerrar y no deja... O sea, ¿dónde está? ¿Quién ha pensado eso? Pues alguien ha pensado que el sobre se tenga que poder abrir y poder cerrar. O sea, ya, entonces, los que voten por correo, que pongan una cinta ancha para que cuando vean ese sobre, digan, no, nos lo vamos a cargar, a esto lo dejamos. Eso. Eso es lo que digo. Y luego, que nos abstengan, que voten, que voten a UD, que voten a Pilar Baselga, porque nosotros... Aprovechando para hacer campaña. Claro, claro, porque es que, de verdad, es que no hay nadie como nosotros, no hay nadie, yo he estado, le digo, en cuatro escrutinios generales, he hablado con todos los apoderados, PP, PSOE, Vox, Ciudadanos, todos, uno tras otro, diciéndoles, esto no se está haciendo bien. ¿Se han presentado ustedes en anteriores ocasiones? No, esta es la primera vez que vamos de candidatos. Nosotros hemos ido de público para vigilar, de apoderados para vigilar al escrutinio general, que es donde se tienen que sumar las actas y no se suma. Y esta vez vamos de candidatos. Y ahora, con la excusa del COVID, ahora resulta que solo dejan dos personas por partido político. A ver qué pasa, nosotros hemos impugnado eso también, porque si hay tropetecientas mil personas en un supermercado y nunca hay ningún control, y en el metro tampoco, y en el tabús tampoco, no veo por qué no vamos a poder estar cuatro de cada partido en vez de dos. Pues les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Sobre todo, en tanto en cuanto, cualquier ayuda, para que la transparencia de nuestro proceso electoral y democrático brille. Porque nosotros vamos a defender el voto de todos los españoles. Por supuesto. Y también, muchas gracias, don Pedro Luis, por advertirnos, ya se lo dije, porque creo que quizá en España hace falta una reflexión acerca, vuelvo al principio, enlazo con el principio del programa, de debate acerca de nuestro modelo de sociedad. Y eso es lo que está en juego el día cuatro, efectivamente. Hay muchas cosas que pudiesen cambiar, pero tampoco hay partidos que lo propongan, ni siquiera Vox, que supuestamente irrumpe. Porque, también lo hablamos aquí en una oportunidad, el modelo español ofreció, como tú dijiste, café para todos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero dentro de lo que existe, no rompiendo lo que existe, porque es lo mismo que el socialismo. O sea, el comunismo promete eso de la tesis del materialismo histórico de Marx, y entonces, en lugar de construir el socialismo sobre el capitalismo, lo que quieren es arruinar esto para construir cualquier otra cosa. Con lo cual, la conclusión es clara, no hay que votar a esos populistas de izquierda que lo único que pretenden es dinamitar la sociedad que tenemos. Absolutamente. Don Pedro Luis, muchas gracias también. Doña Almudena, volvemos al principio del programa, hablábamos de modelo de sociedad, hablábamos del libro de Esperanza Aguirre, y de ese modelo liberal conservador, en el que, según Esperanza Aguirre, una derecha unida y orgullosa de su historia puede volver a gobernar España. Yo estoy convencida, si la derecha, cuando no tiene complejos, sin complejos, como se titula el libro de Esperanza Aguirre, pero sobre todo cuando retoma los principios del liberalismo clásico, cuando se tiene claro, como yo lo vengo diciendo hace décadas, que el populismo fructifica, porque aquí se ha dado un colectivismo, un estatismo, una sociedad que ha enfermado, y en Cataluña esto ya se ve clarísimamente, es cuando fructifica ese totalitarismo, y si la derecha es consciente que la libertad hay que defenderla cada día, y somos conscientes, y que además el totalitarismo es ese vecino que se te cuela por la puerta casi sin darte cuenta, y cuando se le está plantando cara continuamente, ese centro derecha con mensajes claros, con la defensa de la libertad, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, porque a lo que estamos asistiendo es a esa yusomanía, cuyo secreto no es más que principios, valores y la defensa de aquello en lo que piensa, sin ningún tipo de complejo, y sobre todo algo muy importante, no dejándose despistar por la izquierda, que la izquierda está continuamente intentando meternos en debates que no interesan a nadie, no nos tenemos que despistar, tenemos que seguir defendiendo la libertad, y finalmente, como estamos acabando, permíteme hacer un llamamiento a que el próximo 4 de mayo todo el mundo vaya a votar, y como digo siempre, y si quieres a Isabel Díaz Ayuso de presidenta, vota Isabel Díaz Ayuso. Pero sobre todo que no nos despisten con otros debates. Tenemos comunicación con don Álvaro de Marichalar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches en España. Bueno, don Álvaro, vamos a ver tanto ruido, Tanta crispación. ¿Qué pasa? Que cada vez que la izquierda acude a una cita electoral desarbolada y desasistida, tiene que hacer ruido para que se olvide el auténtico debate, y eso hurta el auténtico debate de las ideas a los ciudadanos. Sin duda, la izquierda no está preparada para ninguna misión seria, ya que la izquierda, sobre todo la izquierda actual en España, está representada, está dirigida por la peor caterva humana, o sea, la EZ de la sociedad, es la que está dirigiendo la izquierda en España en este momento. Y bueno, también pasó en los 30, ¿no? Era la misma. Pero tenían cierto nivel un poquito más alto, ¿no? La izquierda actual es la EZ, o sea, el desecho de la sociedad, personas que nadie les contrataría para hacer nada, en ninguna empresa, en ninguna función de ningún tipo, pues se dedican a la política, porque por desgracia, para ser diputado, pues no piden nada más que existir, vamos, que el cargo de identidad no te piden ningún tipo de formación, y la izquierda pues está dedicándose a desinformar y a comer el coco a las personas de buena voluntad, que por desgracia le siguen votando, porque por desgracia también la izquierda controla los medios de comunicación. Bueno, el 90% de los medios de comunicación están en manos de esa izquierda, y entonces no puede haber debate cuando no son capaces de generar ningún debate. Lo único que tienen que hacer es insultar, desinformar, calumniar, e inventarse shows como esto de la sociedad, de los sobres estos que hemos visto últimamente. En fin, es un verdadero desastre, y yo lo que espero es que las personas que van a votar el 4 de mayo, qué pena no poder hacerlo yo, estoy empadronado en Navarra, en Pamplona, y por eso no puedo votar en Madrid, pero si no, aunque estoy en América, iría a raudo y veloz a votar, porque no se puede perder ni un solo voto por la libertad, porque efectivamente la campaña, lo dice muy bien, de Ayuso, libertad o socialismo, comunismo, Caracas, Corea, en fin, lo que es el comunismo, que es igual que el socialismo, la debacle, el empobrecimiento absoluto, el odio, el enfrentamiento, y que nos gobierne, pues la gentuza, abyecta, que está desgobernando España hoy día. Es decir, don Álvaro, que claramente nos podemos plantear estas autonómicas de Madrid como un auténtico plebiscito, unas primarias de lo que es la situación política nacional en el conjunto de España. No cabe duda que son fundamentales en ese sentido, pero también porque si Madrid cae en manos de la mafia izquierdista, socialista, comunista, separatista, con apoyos de los asesinos en serie, terroristas, comunistas, etarras, que es lo que es el gobierno de España, por desgracia, el desgobierno de España, para desgracia a los españoles y el resto europeos, pues va a ser un desastre, porque efectivamente el único oasis de libertad, de sentido común que hay en España es Madrid, que por cierto es la comunidad que más aporta al resto de España en las balanzas fiscales. Entonces, por eso están tan nerviosos, porque ven que hay muchas posibilidades que el sentido común, la libertad, venza a esta exizquierdista, comunista, socialista en Madrid. y eso les va a ir muy mal, porque efectivamente si vence Ayuso, como esperemos en Dios que lo haga, con una diferencia además suficiente para gobernar con mucha augura, este tiparraco del Sánchez y toda su corte de delincuentes como Marlaska y toda esta gentuza abyecta que están desgobernando con nuestro dinero, nuestra patria, pues van a verse muy, muy tocados, efectivamente. Y entonces es el momento de presentar una moción de censura otra vez, a ver si esta vez ya el PP deja de jugar a los soldaditos y a la tontería y se empiezan a centrar no en el centro, sino en la verdad y en el sentido común, que es apoyar a Vox a todas y luego ya se hablarán de diferencias. Primero tenemos que librarnos de esta gentuza, librarnos del comunismo y luego ya las diferencias pues irán haciendo y se irán arreglando. Pero ahora lo que tenemos que es unirnos todos, también las personas que todavía voten a Ciudadanos, que efectivamente no voten a Ciudadanos y que voten a Vox o al PP porque si no su voto se va a ir seguramente con la mafia socialista. Bueno, tendremos ocasión de ver qué nos deparan estas elecciones. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias por acompañarnos desde América un día más en los intocables. Muchas gracias y animo a todos los votantes que por favor no se queden en casa y que vote en libertad. Muchísimas gracias, un saludo. Con eso levantamos ya nuestra mesa política de hoy. Tenemos más asuntos que abordar, hemos de hablar de pandemia, de las medidas de seguridad e higiene que debemos mantener de la mejor manera de respirar, con lo cual recibimos de inmediato a Pedro Llana, presidente de Bio. Le agradecemos mucho a Pilar Baselga que nos haya acompañado, muchas gracias. Pedro Luis Pedrosa, gracias por haber estado con nosotros. Salió la vocación de sacerdote que me bautizaste hoy, Pedro Pablo. Ahí va, sí señor, Pedro Pablo o Pedro Luis Pedrosa, gracias por haber estado con nosotros. Almudena Negro, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Una pequeña pausa, levantamos nuestra mesa política y volvemos de inmediato, tenemos que hablar de la pandemia del coronavirus y de respirar mejor. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo o tu gran aliado Colacel Antiox. ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que la ingesta diaria de 10 miligramos de Monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Como saben el mundo entero se encuentra en jaque a causa de la pandemia del coronavirus. Los científicos en un tiempo récord han conseguido fabricar vacunas para prevenirlo y las investigaciones continúan en busca del tratamiento adecuado para derratarlo. Pero hemos aprendido algo. Llevar mascarilla y mantener una buena higiene en las manos es fundamental. También lo es evitar aglomeraciones y tratar de respirar un aire lo más puro posible. Y en este sentido ¿nos puede ayudar algún dispositivo que purifique el ambiente? Bio es un dispositivo de bioingeniería con aplicaciones biomédicas fruto de un proyecto de investigación totalmente español desarrollado en Asturias y que está dando unos resultados extraordinarios. Don Pedro Llana es el presidente de Bio. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué estudios científicos, qué tipo de pruebas se han practicado para determinar que este sistema al que llamamos Bio pueda ser efectivo y nos ayude a respirar mejor y vivir mejor? Nosotros hemos trabajado con el instituto, estamos trabajando de hecho, en un proyecto amplísimo con los mejores centros, por ejemplo, el Instituto de Investigación Biomédica del Principado de Asturias o con la Clínica Universidad de Navarra y aparte con certificadoras internacionales como SGS y otras para demostrar que Bio es algo que va mucho más allá de lo que se esperaba dentro de lo que es el mundo del tratamiento del aire. O sea, Bio lo que hace es cuidar tu hábito donde está siempre tu casa y convertirla en un entorno regenerativo. ¿Qué significa esto? Que está tratando de diferente manera el ambiente en el que tú vas a respirar durante la noche incluso cargándolo con unas determinadas es un poco complejo de explicar pero son determinadas cargas eléctricas para hacer que tus células adquieran mayor energía. Eso es un poco complejo de explicar lo que es un Bio Space sin embargo, a través de los resultados que nos están llegando de la investigación biomédica estamos impresionados porque lo que hemos descubierto es que Bio ya podemos decir que supone un aumento de la producción de energía en forma de ATP dentro de la mitocondria. Supone además un aumento de la síntesis de proteínas supone un menor estrés oxidativo y además supone un aumento del sistema inmunológico. Todo esto ¿qué significa? Significa más vida. Aparte de todo eso hemos también desarrollado estudios con usuarios finales para que nos dijesen más de 250 casos qué sentían ellos en el primer mes de vivir la experiencia viva. Y cuéntenos esos usuarios que participaron en los ensayos clínicos y en su utilización al cabo un mes ¿qué cambios habían experimentado en su organismo? Impresionante. Lo primero es que el 92% de los usuarios ya experimentaron mejoras en su calidad de vida pero le puedo decir que el 81% nos dijeron que habían reducido los ronquidos que habían mejorado en el sueño más horas de sueño más calidad más profundidad de sueño también nos dijeron que habían reducido el dolor de cabeza por ejemplo gente con migrañas y esto que se le habían quitado el 75% reportaron mejoras en la respiración toda la gente con temas de asma o alergias etcétera el 80% habían reducido la rinitis y la mucosidad y el 71% habían mejorado la energía física hablo del primer mes imagínense lo que esto supone hablando de alargar la vida de la gente Claro porque luego a largo plazo hay otras mejoras por ejemplo se refuerza el sistema inmunológico Absolutamente aumenta la producción de linfocitos pero es que además de todo eso estamos evitando problemas epigenómicos es decir estamos evitando con el tiempo problemas en la replicación del ADN que degeneran enfermedades fantasmas enfermedades que a lo mejor te aparecen cuando tienes 70 años pero que el problema se gestó en un error de replicación 20 años atrás todo eso se puede evitar con el tratamiento con el sistema Viu que ya es algo doméstico y es algo que tienes en tu casa o sea es tecnología electromédica pero aplicada en el hogar y tiene efectos realmente peculiares aumenta la síntesis de nuestras proteínas ¿cómo es esto? impresionante hemos descubierto que en los ensayos clínicos todos los valores de la síntesis de proteínas teniendo Viu han estado muy aumentados ¿qué significa eso? para que lo entienda la gente significa que vas a tener más capacidad de generar musculación si estás haciendo deportes pero también significa que vas a reducir la fragilidad si te estás haciendo mayor es decir no vas a perder masa muscular vas a ir mucho más lento en la pérdida de masa muscular si te haces muy mayor eso facilita la digamos el autocontrol de la gente el empoderamiento de la gente respecto a su futuro vas a ser menos hablaríamos de un efecto antioxidante efecto antioxidante directo directo o sea eso es impresionante de hecho si pudiésemos ver los gráficos y los resultados de los ensayos biomédicos son sorprendentes porque incluso conseguimos mayor producción de energía dentro de la célula pero con menos desgaste celular o sea el complejo 2 dentro de la mitocondria es un complejo que podemos llamar como si fuese el turbo dentro de de lo que es tu capacidad de generar energía que solo activas ese plus de potencia cuando lo necesitas cuando quieres hacer un esfuerzo muy grande etcétera está muy bien ese plus que te da el complejo 2 del grupo 2 de la mitocondria pero tiene un efecto negativo porque consume mucha energía es decir crea mucho estrés oxidativo y es como si pones el turbo en el coche funciona el coche muy rápido pero te lo está quemando bueno pues nosotros no solo hemos demostrado que aumentamos el nivel de producción de energía sino que la actividad del complejo 2 prácticamente desaparece los gráficos que podemos ver y tal pero que es verdaderamente impresionante es decir que no es únicamente el hecho de que como respiro mejor tengo un mejor descanso eso redunda en mi rendimiento físico al día siguiente sino que genera un efecto celular en mi organismo que me va cambiando de algún modo es que los análisis en la gente a los 25 días ya le ha cambiado la sangre y se detecta la sangre es decir de hecho nos reporta muchísima gente que está teniendo bio que le está funcionando para digamos el control en los análisis habituales que se está haciendo gente que se lo hace muy habitualmente como es la gente con diabetes o la gente con algunas enfermedades lo pueden comprobar ellos mismos con sus doctores lo pueden comprobar en la estabilidad y en el equilibrio dentro de la analítica general la analítica que nosotros hacemos es muchísimo más profunda y también aprovecho para comentarle que si algún paciente o alguien quisiese poner bio de forma habitual y hacerse partícipe de nuestros ensayos clínicos y que le hagamos estudios sobre su nivel sanguíneo y sobre sus valores etcétera se lo haríamos o sea estamos abiertos el proceso de investigación biomédica de bio no termina o sea estamos avanzando en muchos frentes distintos desde el comportamiento de la piel el comportamiento de la gente con diabetes que tiene bio o el comportamiento del asma en cada línea estamos abriendo una investigación científica ya tenemos la de base pero si alguien está interesado en participar con nosotros sin que le ayudemos y le demos también información y tal encantados lo haríamos nosotros pagaríamos todo eso por supuesto lógicamente esos resultados regenerativos antioxidantes y de mayor rendimiento físico es lo que ha convertido a bio en la herramienta fundamental de los deportistas de élite bueno ahí somos muy muy conocidos le puedo decir que los deportistas más famosos del mundo pero desde Cristiano Messi Fernando Alonso Sergio Ramos le puedo decir una lista larguísima todos tienen bio el otro día estamos mirando tenemos más de 200 y pico deportistas de élite a nivel mundial entre ellos ha corrido muy rápido la voz porque ellos claro están muy medidos ellos tienen sistemas de medición por GPS y saben el esfuerzo que hacen y el resultado que les da luego el boca a boca entre ellos les ha hecho que todos se vayan recomendando bio y eso es una una maravilla lo que pasa es que nosotros queremos hacer llegar a la gente esta tecnología porque no saben que existe o sea la gente normal que no está tan al día de este tipo de tecnologías últimas en bioingeniería no sabe que existe un dispositivo que puedes poner en tu casa y que te va a hacer vivir más años que vas a estar mejor y que vas a tener menos enfermedades es así de sencillo y encima va a paliar síntomas de enfermedades que ya puedas tener es decir no estoy diciendo con esto que si tienes un cáncer de algo bio te lo vaya a quitar pero lo que sí va a hacer va a hacer que estés llevándolo mucho mejor que los síntomas de esa enfermedad sea muchísimo más llevaderos por ejemplo vas a tener menos tos en el caso de que tengas problemas de tos comunes por temas de asma vas a tener menos inflamación y menos producción de mucosa de mucosidad porque tienes menos nanopartículas que generan eso o sea hay unos efectos coadyuvantes que te van a hacer llevar mejor todos los procesos que estés viviendo sí un estado de salud general pero ante la amenaza ahora del coronavirus ahí sí tenemos una ayuda directa nosotros estamos tenemos unos ensayos que nos ha pasado la clínica universidad de navarra en la que bio elimina por supuesto el coronavirus totalmente y del aire que pasa por él y en superficie se ha estado a distancia corta pero sobre todo en el tema del aire pero a mí me preocupa no tanto la eliminación del coronavirus porque lo puedes pasar por un contacto físico lo que sí podemos decir es que está ayudando muchísimo muchísimo a la gente a llevar la recuperación después del COVID y la gente que tiene bio y pasa el COVID es que estamos siguiendo los casos y casi te diría el 99% no han tenido que acudir al hospital o sea tienes menos crisis respiratoria o sea tienes menos riesgo de tormenta de citoquinas al no tener digamos la mucosidad producida por las nanopartículas que son además vectores del coronavirus o sea que en sí la carga viral va a ser mucho más controlada y luego la respuesta de tu organismo va a ser menos inflamatoria con lo que estás viviendo el coronavirus de una manera mucho más llevadera eso quiere decir que las personas que sufren alergias también pueden encontrar en bio un gran aliado por favor les cambia la vida de verdad o sea en temas de alergias o de asma o de cualquier problema respiratorio yo les ruego que prueben el bio o sea que lo pongan en su casa porque les va a cambiar la vida de verdad háblenos de la fundación bio tengo entendido que es de nueva creación en qué consiste y cuáles son sus objetivos bueno la fundación bio es probablemente lo que más feliz nos haga de todo lo que hemos hecho hasta ahora estamos de verdad sorprendidos de el crecimiento monstruoso que está teniendo bio no solo en España sino más de 20 países que ya están queriendo distribuirlo pero nos faltaba una cosita que vamos a completar con la fundación bio hasta ahora era un tema para gente que podía pagárselo pero con la fundación bio lo que vamos a hacer es que usted nos va a llamar nos dice la enfermedad diagnosticada que tiene y nuestros doctores el doctor Enrique Caso por ejemplo el director de investigación biomédico a través de la fundación bio va a hacer que podamos donar o ayudar para que cualquier persona pueda tener bio en su casa lo que pueda pagar desde lo que pueda pagar al mes en pequeñas cuotas o incluso si es imposible que puedan pagar algo porque necesitan el bio y no puedan pagar la fundación bio está poniendo equipos sin cargo en muchos casos la gente que no los puede pagar o sea queremos que se quite el miedo a que están hablando de un producto que es de un deportista de élite bio es para todo el mundo y cualquiera va a poder poner bio porque lo puede poner por 30 y pico euros al mes o incluso menos si la fundación la ayuda claro debería ser ideal poder purificar el ambiente del aire que respiramos en casa pero también en la escuela en el hospital en la tienda a la que vamos sería lo idóneo si lo que pasa que purificar es uno de los términos que no describen a bio purificar es uno de los 18 pasos que utiliza bio utiliza 18 pasos diferentes complejos y purificar es uno de ellos entonces cuando hablas de purificar puedes confundirlo con un purificador y no es eso bien ¿con qué término resumiríamos el completo? sería más difícil encontrar uno único bio es una CRU es una CRU es el término que utilizamos médico para ello que es una Cellular Regeneration Unit o Unidad de Regeneración Celular entonces bio lo que es es un sistema coadyuvante para que tú estés noche y día viviendo en un entorno regenerativo un bio space que se llama entorno regenerativo me refiero que sería ideal tener un bio space en todos los espacios de nuestra vida en los que nos movamos sí, sí, sí de hecho lo ves en los restaurantes de élite lo ves en los autobuses de alza de top nivel han puesto los sistemas de regeneración de bio lo encuentras en las empresas más distinguidas los directivos lo ponen para evitar santismo laboral para evitar bajas por enfermedad etcétera decía usted que cualquier persona que tenga bio que quiera participar en sus ensayos clínicos puede ponerse en contacto con ustedes incluso aportar su experiencia ¿qué debe hacer? ¿llamará al 90731-22? sí, sí correcto a través de ese teléfono a través de ese teléfono se pone en contacto con nosotros y o bien nos pide la ayuda de la Fundación Bio o bien nos pide participar en la Fundación Bio porque está interesado en saber más sobre su sangre y sobre sus células porque el nivel de investigación que nosotros hacemos es a nivel molecular es mucho más de los análisis normales que te puedan hacer por ahí una investigación sobre la sangre que nosotros hacemos cuesta mucho dinero nosotros estamos encantados con hacerlo también para toda la gente que quiera porque le dará una luz y le podemos ayudar seguro lógicamente todas las investigaciones que lleva a cabo esta Fundación serán en beneficio de una mejor calidad de vida del ser humano a nivel respiratorio celular y de todo tipo ahora hemos llegado a un acuerdo para colaborar con la empresa que es la empresa especializada en investigación sobre los telómeros y es precisamente sobre el alargamiento de la vida luego lo que vamos a demostrar a nivel mundial es que si quieres vivir más ponte un bio y lo antes posible cuanto antes te lo pongas mejor más seguro va a ser que vayas a vivir más y con menos enfermedades no le podemos garantizar a nadie las máquinas para vivir más tiempo pero seguramente con una buena salud y una buena respiración es probable que nuestro cuerpo y nuestro organismo aguante con mejores condiciones tienes más tiempo bueno fíjate en esto nosotros le llamamos la regla del tres para que la gente se acuerde tres 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 que significa lo siguiente tú puedes estar tres semanas sin comer puedes estar tres días sin beber y solo tres minutos sin respirar entonces la gente está preocupada de la alimentación que es muy importante tiene que preocuparse de la bebida que es muy importante pero tiene que preocuparse sobre todo por lo que respira porque tú puedes respirar un aire impecable puedes respirar un aire cargado de energía puedes respirar muchas cosas ya lo decía Tesla que la energía está en el aire que nos rodea y de ahí estamos extrañando energía a nivel celular y aportándola a tus células mientras tú duermes entonces lo que más consumimos es aire no se lo imagina tratemos de consumirlo en las mejores condiciones pesa más el aire que respiramos que la comida que comemos la gente no lo sabe eso pues debemos cuidar nuestra respiración don Pedro Llana presidente de BIO ha sido un placer muchísimas gracias mil gracias ya lo saben respiremos mejor porque eso nos ayudará a mejorar nuestra condición física nuestra situación y nuestra vida en general con este consejo y recomendándoles que mantengan todas las explicaciones con respecto al coronavirus nos despedimos gracias por habernos acompañado los esperamos nuevamente mañana aquí en los Siento Cables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 PIN Gracias por ver el video.